Bien, tarados, yo empezaré narrando la primera historia y luego siguen ustedes. Le compré una nueva cortina al baño. Entro a hacer mis necesidades cuando de repente veo que hay movimiento detrás de la cortina. Dormía en mi habitación cuando de repente escuché que golpeaban desesperadamente una ventana, trate de no tomarle mucha importancia, luego lo escuché mejor y me di cuenta que venía del espejo. Una niña dormía tranquilamente en el segundo piso de su casa cuando escuchó que su madre la llamaba desde abajo, entonces la niña se levantó y se dirigía a las escaleras. Entonces al llegar se encuentra a su madre, esta la toma y la lleva rápidamente a su habitación y le dice. Yo también lo escuche. Nos quedamos sin gasolina en la carretera, la noche era agradable así que, decidimos mirar las estrellas acostados en el cofre del auto, hablamos por un tiempo hasta que me quedé dormido, fue por un instante, nada que se notara, entonces seguí hablando con mi novia y cuando volteo a mirarla me doy cuenta que estaba muerta. Mi hermanita dice que mi mamá la mató. Mamá dice que no tengo ninguna hermanita. Lo estaba acostando cuando me dice. Papi puedes revisar si no hay monstruos debajo de mi cama, lo hago para complacerlo cuando de repente lo veo debajo de la cama y me dice aterrado. Papi hay alguien en mi cama. Hijo porque lloras, solo fue un pequeño choque y no te pasó nada. Si pero tu cabeza está torcida. Niñera debe de cuidar a un bebé porque sus padres cumplen su aniversario y van a cenar. La niñera cuesta al bebé, pero al poco rato se despierta llorando. Ella lo levanta y empieza a caminar por la habitación, entonces mira una estatua de un payaso que le causa pánico, deja al bebé en la cuna y baja para hacer una llamada. Señor puedo cubrir la estatua de payaso. Toma al bebé y sal de la casa, no tenemos ninguna estatua de payaso. Una inquietante noche, no podía dormir, me movía mucho en la cama cuando una voz me dice. No te muevas mucho, trato de dormir. La voz venía debajo de mi cama. Hagas lo que hagas no cierres el armario. Porque te va a dar mucho miedo cuando golpee desde adentro. Cada noche, cuando va a la cama, mi niña puede percibir a los monstruos que la rodean. Me atrevo a decirle que son reales. Le rompí los huesos al que habitaba el armario. El hombre bajo su cama también está muerto. Apuñale a aquella cosa en la ventana y limpie el cuchillo en mi brazo. Ahora que es tiempo de dormir mi niña puede dormir sin preocuparse por los monstruos que vendrán. Y todo lo que necesito, para que ella duerma, es vestir la piel de su padre. O no puedo dormir por las noches. Esa niña agolpea y araña debajo del sótano. Tiene unos gritos desgarradores que me quitan el sueño. Pero si la dejo ir la policía vendrá por mí. Era las 3 de la mañana y me desperté para ir al baño. El baño está enfrente de mi habitación. Solo tengo que pasar por el pasillo. Abro la puerta y cuando voy a entrar al baño me dice. No tardes que yo también quiero entrar. Vivo solo. Estaba viendo mi celular cuando de repente este se me queda a los pies de mi cama. Cuando me agacho para recogerlo una mano sale por debajo de mi cama y lo agarra. Rápidamente me acuesto y me tapo. No sabía qué hacer. Estaba asustado. Pero de alguna manera me quedé dormido. Era de mañana y me armé de valor para revisar debajo de la cama. Y mi sorpresa fue tan grande cuando encontré un saco de dormir. Llamé a la policía. Investigaron el caso y me dijeron que se trataba de un vagabundo. Que al parecer llevaba 3 meses durmiendo debajo de mi cama. Me gusta dormir con los pies descubiertos. O me gustaba hasta que sentí que me los jalaban. Me cepillaba los dientes y vi que mi reflejo parpadeó. Sabías que cuando duermes ella te ve. ¿Quién? La niña muerta que está detrás de ti. Antes de terminar les contaré una historia. No está completa, pero espero y les guste. Las personas miran siempre al vacío y somos pocos los que miramos hacia el infinito. En mi caso siempre he podido ver las múltiples posibilidades que existen. Nunca he visto un problema, sino un obstáculo. Creía que esto era bueno, el poder ver las cosas desde otra perspectiva. Qué grande fue mi error. Ludovic. Ese es el nombre de la entidad que me trajo hasta aquí. ¿Y para qué? Para quitarme los ojos. ¿Cómo fue que llegué a este mundo de pesadillas? Pues comenzó así. Llevaba mucho tiempo soñando con una pared. Para ser más exactos era una pared de ladrillos, vieja y a punto de caer. En ese recurrente sueño siempre corría de alguien o algo, la verdad no sé, solo me veía a mí mismo corriendo por un estrecho pasillo con faros en el techo y completa obscuridad por delante hasta toparme con esta maldita pared. Y era todo, ese alguien se impactaba en mi pecho y el sueño terminaba, recuerdo que despertaba sudando. ¿Para qué darle tanta importancia a un recurrente sueño? ¿Por qué demonios le di tanta importancia? De no haberlo hecho no estaría aquí. Estaba cansado de soñar siempre lo mismo, así que me propuse a estar lucido y tratar de descubrir lo que significaba ese sueño. Recuerdo haber leído en un libro de ocultismo que se podían hacer viajes astrales durante el sueño, un viaje astral solo puede hacerse en un punto, y ese es cuando no estás ni dormido ni despierto. Normalmente esto sucede cuando cambiamos de sueño, ya que en una noche podemos tener varios sueños, solo que el cerebro los borra para poder diferenciar entre lo que es real y lo que no lo es. Entonces fue así que me lo propuse, no sería nada difícil porque tenía a lo que Ludov llama ojos del infinito. Me acosté y me preparé para dormir. Primero empecé teniendo uno de esos sueños mudos, cosas de la vida diaria, mi familia y amigos. Entonces sabía que estaba a punto de cambiar de sueño cuando los ojos de mi familia y mis amigos se volvían negros. Caminé a través de ellos y entonces sus ojos expulsaron una obscuridad pura que cubrió toda mi visión. Allí estaba yo, en ese pasillo, ahora no me veía a mí, sino que yo veía por medio de mis ojos el lugar, sin perder más tiempo corrí hacia el final del pasillo, corrí tan rápido como pude para que lo que sea que me colpé al final del sueño no me alcanzara y me diera tiempo de esquivarlo. Entonces llegué a la pared, me di la vuelta y me agaché, sentí como una ráfaga de aire caliente pasó por encima de mí y también escuché el impacto, escombros volaban hacia mí, mi plan había funcionado. Aproveché la fuerza de mi perseguidor para derribar la pared de ladrillos. Espere que el humo se disipara, y cuando lo hizo pude ver una pu puerta, una puerta antigua, como de esas puertas de la época del renacimiento. Me dirigí hacia la puerta, toqué la perilla, estaba helada, y antes de girarla para abrir la puerta me pasó por la mente de aquellas sensaciones. Calor y frío. Se supone que esto es un sueño, entonces ¿por qué puedo sentir estas cosas? Sabía que en los sueños el cerebro toma los impulsos de lo que nos rodea y nos hace sentir que son reales, pero esto era diferente. Ya estoy aquí, así que de todas formas entraré. Entré y la puerta se cerró detrás de mí. Me encontraba en lo que parecía ser el escenario de un antiguo y decadente teatro. Di un salto para bajar del escenario, un terrible eco se escuchó. Seguí caminando para dirigirme a una salida de emergencia, el lugar era muy callado. Más que causarme miedo, me causaba emoción estar allí. Llegué a la puerta, pero no se abría, la cerradura está rota o algo así. Por aquí no voy a salir, me dije. Escuché el chillido de una puerta abrirse, levante la mirada y vi que una puerta se abría. Solo tenía que subir a las escaleras del pasillo y podía salir. Emprendí la subida, con cada paso sobre las escaleras se podía escuchar un golpe que recorría todo el teatro. Subía y subía, me dio curiosidad por tocar los asientos y pude sentir que estaban hechos de cuero, entonces escuché ese ruido que hace el cuero al deslizarse, supe que no estaba solo. Miré hacia atrás y a los lados, en eso recordé una pequeña frase. Si hay monstruos mira hacia adelante, atrás, abajo, entré y la puerta se cerró detrás de mí. Me encontraba en lo que parecía ser el escenario de un antiguo y decadente teatro. Di un salto para bajar del escenario, un terrible eco se escuchó. Seguí caminando para dirigirme a una salida de emergencia, el lugar era muy callado. Más que causarme miedo, me causaba emoción estar allí. Llegué a la puerta, pero no se abría, la cerradura está rota o algo así. Por aquí no voy a salir, me dije. Escuché el chillido de una puerta abrirse, levante la mirada y vi que una puerta se abría. Solo tenía que subir a las escaleras del pasillo y podía salir. Emprendí la subida, con cada paso sobre las escaleras se podía escuchar un golpe que recorría todo el teatro. Subía y subía, me dio curiosidad por tocar los asientos y pude sentir que estaban hechos de cuero, entonces escuché ese ruido que hace el cuero al deslizarse, supe que no estaba solo. Mire hacia atrás y a los lados, en eso recordé una pequeña frase. Si hay monstruos mira hacia adelante, atrás, abajo, izquierda y derecha, pero hagas lo que hagas no mires hacia arriba porque a ellos no les gusta ser descubiertos. ¿Qué podía hacer? Si no miraba me ahorraría un susto, pero de no hacerlo no vería de dónde vendría el ataque, me arme de valor y levante la mirada. Me sentí aliviado de no ver nada. Hola seamos amigos. Se me heló la piel al escuchar eso, era una voz infantil. Me di la vuelta y a unos pasos hacia arriba estaba un pequeño muñeco. Juraría que no había nada allí. Me acerqué al muñeco, era de esos muñecos de cuerda. Extendí la mano para tomarlo cuando el muñeco se levantó y sujetó mis dedos, no podía creerlo, pero rápidamente sacudí mi mano para hacer que me soltara, el hijo de perra me mordió, lo acerqué a mí y con la otra mano le di un fuerte golpe que lo sacó volando hacia los asientos de más abajo. Hubo silencio absoluto. Se escuchaba nuevamente el sonido del cuero de los asientos. No lo pensé dos veces y subí hasta la puerta, agarré la manecilla y cerré con fuerza. El eco del golpe me dejó sordo por unos momentos. Cuando empecé a recuperar la audición me percaté de unos pequeños pasos del otro lado de la puerta, se trataba del muñeco. Tome una barra que estaba a mis pies y trampa la puerta. Estaba a salvo, pero no conforme. Quería llegar al fondo de todo esto. Me levanté y pude darme cuenta que me encontraba en lo que parecía ser la estación de un metro, no tenía sentido, pero igual era un sueño no se supone que tenga mucho sentido. Las luces parpadeaban una y otra vez, seguí caminando sin rumbo, mirando los nombres de las estaciones, los nombres solo eran letras al azar, no decían nada. Sin darme cuenta se me acabó el camino, me asomé por el túnel y pude ver una pequeña y débil luz. Si quiero continuar debo de ir por aquí. Salte a las vías y camine hacia aquella luz. Al estar cerca de la luz me percaté que se trataba de un vagón, me acerqué lentamente para asomarme por una de las ventanas. Largo de aquí maldito. Se trataba de un hombre que con un marro en dirección hacía a mí, el marro rompió el cristal, sujete el marro y lo jale hacia atrás llevándose al hombre con él. Tome el marro en posición para usarlo como arma cuando escuche. Espera no lo lastimes. Se trataba de una voz femenina. No somos enemigos. Por favor baja el arma. Sin dejar de ver a mi atacante solte el marro y pregunte. ¿Quiénes son ustedes y qué hacen aquí? Llegamos aquí de la misma manera que tú. Mediante un sueño. Uno de ellos de nombre Dan me contó que todos ello, en total yo y cuatro más habíamos tenido un sueño con una pared, en cada versión la pared era diferente, pero lo demás era igual. Mis dudas se hicieron más grandes. ¿Por qué había gente que no conocía mi sueño? Aldion que era el sujeto al que derribe me dijo que esto no era un sueño, sino un plano astral al que todos habíamos llegado. Me atreví a preguntarles por qué estaban escondidos aquí, y Blech una de las mujeres que se encontraba en el vagón me dijo que allá afuera había muchas criaturas. Me costaba trabajo asimilar lo que estaba pasando, ¿cómo era posible? ¿Quién de ustedes fue el primero en llegar? De repente me señalaron a la última ocupante del vagón, era una niña no mayor de 16 años de nombre Reiko. Él quiere nuestros ojos, decía eso y una y otra vez. ¿Quién? Le pregunté. Por unos momentos no tuve respuesta, hasta que dijo. Ludock. Al parecer ella era la única que había visto a ese tal Ludock, al preguntarle cómo era ella me contestó que no tenía caso de escribirlo ya que dependiendo de la persona el tomara otro aspecto. El silencio era abrumador, pero si esto no era un sueño sabía que debía encontrar la forma de salir. Si existía una salida la encontraría. Ellos estaban demasiado asustados como para seguirme, y la verdad no me importó, pues sabía que me retrasarían. Al abrir la puerta uno de ellos me jaló, se trataba de Dan que me pedía que lo llevara con él. Yo tengo un diario sobre todas las criaturas que verás, escribí cómo evitarlas y cómo se comportan, solo que he olvidado dónde lo deje, pero en tu camino lo encontraré. Lo invité a salir primero que yo y antes de cerrar la puerta mire a los demás para ver si vendrían o no. Solo veía sus caras de derrota. Patéticos. Fue lo que susurré antes de cerrar la puerta. Dan me indicó el camino y proseguimos. Dan era un joven aproximadamente de 20 años, escuálido y torpe al caminar, lo que destacaba de él era su avanzada habilidad de deducción. ¿Cómo alguien tan inteligente podría haber olvidado dónde dejó un diario que podía salvarnos la vida? Llegamos a una puerta, estaba dispuesto a salir de este lugar así que abrí la puerta. Nos encontrábamos en un bosque pantanoso. Nuestra única luz era la de las estrellas, traté de buscar cualquier constelación de estrellas, pero ninguna coincidía. Los árboles eran enormes, diría que alcanzaban la altura de 30 metros cada uno. De repente escuchamos un sonido, era el sonido de unas hojas moviéndose. Rápidamente ubicamos el movimiento, era en uno de los árboles con ramas muy gruesas. Entonces vi una de las cosas más aterradoras, se trataba de un maniquí. Un maniquí femenino que se movía por los árboles. Su movimiento era sigiloso, como si se escondiera de algo. Yo estaba impactado, pero Dan se comportaba de forma natural. El maniquí frenó su paso para vernos. Se quedó viéndonos un momento, cuando sentimos que nos embestían desde atrás. Rápidamente me incorpore para mi sorpresa ver a un maniquí de aspecto masculino trepar el árbol frenéticamente, el maniquí femenino se paralizaba del miedo al ver como el masculino se acercaba a ella. El masculino llegó a pocos pasos del femenino, la golpeó rompiéndole gran parte de la cara para luego sodomizarla. Era una escena totalmente asquerosa e indescriptible. Dan tomó mi brazo y me obligó a seguir nuestro camino. Solo podía escuchar sus gemidos desagradables. Si entras en shock terminaras convirtiéndote en uno de ellos, pero con la ayuda de mi diario podrás salvarte. Fue lo que me dijo. Entonces después de un rato teníamos frente a nosotros una puerta, una maldita puerta en medio de un campo, se podía ver que solo estaba suspendida. Dan me dice que la abra. Sin decir nada la abro y solo se podía ver obscuridad. Mis dudas crecían, pero decidí seguir y entré por la puerta. No podía respirar, empecé a moverme con dificultad. Agua. Me encontraba bajo el agua, no perdí tiempo y nadie hacia donde creía ser la superficie. Nadaba en completa obscuridad, y el aire se me terminaba. Entonces sentí que tocaba techo. No podía creerlo me estaba quedando sin aire. Golpeaba con desesperación mientras tragaba agua. Fue allí cuando una mano me tomó y me jaló así arriba. Una mano que atravesó el techo que me condenaba. Empecé a vomitar toda el agua que había tragado. Me puse rápidamente de pie y al abrir los ojos, pude ver a una criatura que despedía aire caliente de su cuerpo. Era una criatura de piel glisease con piernas invertidas, una mano humana y otra que terminaba en unas garras en forma de espiral. Su rostro era como el de una persona, solo que en vez de ojos tenía unos grandes tumores, poseía unos caninos y un largo cabello blanco. En su pecho destacaba unos seis orificios como si fueran sus cuencas, pero sin ojos. Un ser completamente de pesadilla. No necesitaba presentación, pues sabía de quién se trataba. Ludov. ¿Me sacaras los ojos? Le pregunté de forma burlona. Caminaba lentamente en dirección hacia mí. El miedo me invadía y muchas cosas pasaban por mi mente. Me pasó de largo y con una voz muy seria y tranquila me dijo que lo siguiera. Tomo una antorcha y entró en un túnel. Trataba de buscar a Dan, pero no lo veía. Deduje que no entró junto conmigo y que había decidido regresar con los demás. No podía regresar, solo me quedaba avanzar. Decidí seguirlo, así que corrí detrás de él. Caminaba cerca de él, esperando que hiciera cualquier movimiento. ¿Tú me trajiste aquí? Le pregunté. Él se limitó a solo afirmar con la cabeza. Dime cómo salir de aquí. No obtuve respuesta. Llegamos al final del túnel y allí estaba otra puerta. Termine el juego me dijo, mientras me indicaba que abriera la puerta. Tome la perilla y le pregunté. ¿Cómo salgo de aquí? Termine el juego y podrás salir. Fracasa y me quedaré con tus ojos. Lo bueno es que ya sabía cómo podía salir. Lo malo es que me estaba volviendo loco.